Sí, dígame. Hola, llamaba por el anuncio. Ah, ya, ya, muy bien. ¿Me dices cómo eres? Pues normal, caucásico. Me gusta. Tengo estudios superiores. ¿De dónde eres? Yo soy latino. Me gusta, sangre caliente. Ya. ¿Estarás bien dotado? Sí, bueno, de esa parte sí, me defiendo muy bien. Bien. ¿Cómo me harás disfrutar? Dándote un poquito de caricias. Es lo que necesito, porque yo tengo pareja. Perfecto. ¿Alguien hacía en casa? Hola. ¿Con quién hablas? Con el de la tienda de muebles. Hola. Buenas tardes. Hola, muy buenas. ¿Con quién hablo? De la tienda de muebles. Ah, perfecto. Mire, es que estábamos buscando unos sofás y era para que nos informaran un poquito sobre los sofás. Ya. Tienen que ver el modelo y del catálogo, pues, hace una elección. Habíamos mirado para tener un sofá de tres plazas con cheslón. Tenemos muchos. Vale. Tendrías que verlo, tendrías que verlo. Más o menos, el precio de un sofá de este tipo... Pues hay de 300 y pico. Vale, es muy baratito, ¿eh? Pues si hay uno de 900 para arriba, cualquiera. ¿También estamos buscando una mesita para delante del sofá? De cristal de doble piso o de un solo piso. De estas que se echan para arriba para poder comer en ellas. Claro, de esas que se levantan. Exacto. ¿De esas tienes? Sí, sí. Hay varios modelos. Vale. Más o menos, ¿por cuánto saldrían? La mesa sería, no sé, 200 de cristal. La he acabado en metálico, acabado acero. Vale, perfecto. Dígame dónde está la tienda. Ya, estás subiendo en zona de Valencia. ¿Cómo se llama la tienda? No, 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 no lleva nombre. Pero es legal. Claro, claro. Pero no tenemos razón social. Vale, ¿y tu nombre es? Javier. Javier, ¿qué más? González. Ya. González, ya. ¿A las 5 estarás? Sí, yo creo que sí. Muchas gracias. Buenos días, hasta luego. Venga, hasta luego, Javier. Venga, hasta luego. 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 Venga, hasta luego.